Es un animal que se desplaza sobre mejores patas y pasuras. Tiene unas patas caseras extraordinarias. Cuando las veo de lado, flexionan en el punto justo el corbejón y cuando las veo por detrás, separan esos corbejones de la forma correcta. Es un animal que tiene mucho balance. Lo he repetido muchas veces, lo tiene sin balance, para que el público lo entienda, es la suavidad, el agujón entre sus patas. Y la armonía que tenga en estas partes, la simetría. Miren que la cabeza tiene la misma longitud del cuello, la misma longitud de la espalda, la espalda tiene la misma longitud del lobo, el lobo la misma longitud de la luna, y esa va a ser la longitud de las maletas. Y así podemos llegar a mucha simetría dentro de la abastección. Una bombilla de mucha, mucha armonía, de suavidad, de la abastección. La reservada sobre una mención de olor, que quería dejar aquí en tu época. Tuve varias razones para poner una sobre la otra, pero me decidí por la campeona joven reservada por ser un animal más largo, mucho más femenino en su cabeza, con un cuello más descarnado. Adicionalmente es más limpia en el corregón y en la parte trasera de la pierna, reconociendo la profundidad que tiene y la fortaleza en el tren anterior de la mención de olor. ¿Por qué no pedimos una plaza?